Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra a la mano yo nunca paro de cantar Porque a mi me llaman el descalzo porque de invierno uso chancla Yo lo hago pa' notarme y en el fresquito de la mañana Todo el día en la calle y en la plazuela tomando el aire Soy un muñeño de la vida que yo no tengo nada que ver Con los hijos te enseñaré a que se pasean por él Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los saquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores Y en la plazuela tomando el aire de la calle a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la puerta Te quiero, te quiero como una pera a los peros Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin porcillos pero los hilos no se abarrancan Me canto la 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 en la campo, me canto en la calle larga Y lo mismo te canto fandango que yo te canto por triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme yo en una cama No quiero amores, soy vagabundo y amarte de la noche El aire de la calle a mi me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la puerta Que pena, que pena, que pena, que mi mesero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera, mi trajo no deje en la arena Muy mal, muy mal Que negro, negro, yo tengo ahí en la sangre Y en mis brazos tengo cinco tatuajes Pero nunca lloro porque vivo y en carnavales Tengo la cadeta y me lanzo a la calle 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 A la calle, y me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle, y me lanzo... A la calle... Eso lo va a pillar en braga, esto lo va a pillar en braga.